Adiós mis invitados, seguimos, vamos a contar el rancherito y eso dice Flor de Capongo, algo solicitado, también por aquí, por esta manita gente, por aquí en el estadio, y bueno, oiga, ese tema dice, así lo merece, oiga. Música Mi rellita hermosa, linda más que siento, como los capos que se encuentran en la flor. Tu mi chiquitita, me ando vacilando, me ando enamorando con grande fervor. Música Para no pasar, voy a ver tu casa, tu marca me hará una silla para mí. Tu mi chiquitita, fingen a olvidarme, donde me incontenta porque estoy aquí. Música Música Tu mi chiquitita, me ando vacilando, me ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Música 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 En este mundo Tomas el recuerdo Que da Ya muerto Voy a llevarme Tomas un puño De tierra El día Que yo me voy a No voy a llevarme nada Hay que darle Luz para el mundo La vida Pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? Tomas el recuerdo Que da Ya muerto Voy a llevarme Tomas un puño De tierra Salve Soga Gracias